¡Agua! ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua! Molestia e indignación es el sentir de los moradores del centro poblado El Olivo, vecindario que tiene dos meses sin agua potable. Más de 12 años sufrimos de agua, pero desde 2019 no contamos agua como tú mismo has podido verificar en nuestra pileta, porque Mapica nos negó el agua domiciliaria a cada uno en todo el horno. ¿Qué adjudican ellos para negárselo? Bueno, que en ese tiempo no tenían nosotros nuestro plano visado por la municipalidad, que ahora sí lo tenemos. Pero fíjate tú, cuando uno ve Mapica y habló, aquí ha venido el señor Luis Yernulfo García León, el abogado de Mapica, ha venido la señora María Tapia, ha venido en ese entonces porque ahora han cambiado el gerente de operaciones de Mapica, que es el señor Tarque Espinosa, en la cual ellos se burlan de nosotros, se ríen, porque como tú ves, aquí la gente es humilde, simplemente vienen para la foto, para la cámara, y sin embargo no han hecho absolutamente nada. ¿Usted cómo lo ha afectado? ¿Cómo ha logrado sobrevivir ante toda esta situación? Buenos días ante todos, señores. Acá nos sentimos indignados, en potencia, todos los días pasar esta misma situación. Año tras año nos vienen prometiendo y Mapica, pero nunca nos dan solución. Tenemos acá bastantes niños, bastantes aulitos, que todas las veces seguimos igual, señores, ya estamos hartos de esto. Y nosotros venimos pagando puntualmente los recibos al día, ni siquiera nos dan agua, pero nos cobran al día. Eso es lo más indignante. Así es. Entonces, ustedes pagan sus recibos, no le dan una solución oportuna a todo el asentamiento humano Los Olivos de Cachiche. Así es, señor. El problema del agua en Ica es de nunca acabar. Sin embargo, los ciudadanos del asentamiento humano Los Olivos de Cachiche presentan esta problemática desde hace dos meses. Por si fuera poco, la solución que brinda la empresa es gestionar camiones cisternas a la localidad. Los moradores relataron haberse enfermado a raíz del consumo de la mencionada agua. Viendo ahí, Mapica, el agua, así. Vienen cisternas, ¿no es cierto? Sí, pero no viene seguido, pues a veces no más viene. Nos hemos pasado cuatro días sin agua aquí, y como tú ves, los tachos, mira, están vacíos. El agua que nos da no es alta para el consumo humano, y yo justamente esa agua yo la voy a mandar a analizar. Porque hay gente que está con dolor de estómago. ¿Hay gente que hay con dolor de estómago? Sí, amigo, a mí, por ejemplo, yo, a mí, esta agua yo no la puedo tomar. Mira, tres días para irme a trabajar, ¿qué hago? No me baño. No me lavo las manos con esto que estamos con el coronavirus. El año pasado hemos tenido dengue aquí, sin tener agua, toditos, toditos con dengue. Muy bien, nos hemos trasladado hasta el precario comedor popular que tiene el asentamiento humano Los Olivos. Vamos a ingresar dentro del precario establecimiento que lastimosamente se encuentra clausurado a raíz de la falta de agua que tiene esta zona. Vamos a tratar de dialogar con una madre de familia, señora. Vemos que el comedor popular ha sido clausurado. Vemos que aquí en Cachiche hay mucha población vulnerable, sin embargo, a raíz de esta falta de agua, esta falta de servicio básico, también los más vulnerables se ven afectados. No hay agua, no se quiere más agua para que siga el comedor popular. ¿Usted también participó del dolor? Sí, sí, no participaba. Como ya no hay agua, ya no participaba. Señora, ¿cómo usted sobrevive en vista de toda esta situación? Ah, bien difícil. Voy donde los vecinos, me pido agua. Señora, regálame agüita y nos regala un poquito de agua para lavar ropa. Así traemos, en baldecitos, así no traemos, no hay agua. ¿Cuántos hijos tiene, señora? Tengo tres. Tres hijos. El sector de Cachiche ha sido uno de los lugares más olvidados por parte de las autoridades. Los moradores solo desean tener una vida digna.